En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos desafía a recorrer la senda del servicio, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos les digan, pero no se guían por sus obras, porque ellos no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas, ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de los mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llame el Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. El camino de la humildad. La senda de escoger lo pequeño, lo discreto, lo que no hace ostentación. Es recorrer a contracorriente de la cultura exitista y farandulera un camino muy distinto. Jesús invita no solo a sus discípulos, también a la multitud a reconocer que en la sociedad de entonces y también en la nuestra hay quienes dicen una cosa y hacen otra. Es el principio que ha causado tanto daño a la Iglesia y demás instituciones por la falta de coherencia y de credibilidad. Por lo mismo, quisiéramos escoger la senda de Jesús, quien quiera ser el más grande al escoger el camino de la pequeñez y del servicio. Que por esa senda nosotros transitemos, tras las huellas de Jesús el Maestro, hoy también por la intercesión de San Pío X. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.